Las reacciones no han sido solo políticas, en la calle hay hoy muchos trabajadores latinos haciendo números. En algunos casos han llegado a pagar 10 veces más que el presidente. Francisco Cuevas habló con ellos. Hoy durante el desayuno en mesas por todo el país, los titulares de los principales diarios causaron malestar y repudio. Está rico porque él no paga impuestos y nosotros siempre los pagamos por él. Dos mil, tres mil. Zenón está jubilado pero asegura que durante 30 años pagó más impuestos que el mismo presidente. Hoy me doy cuenta que él pagó 750, cosa que yo nunca pagué eso, yo pagué mucho más. Yo pagué 10 mil dólares de taxis. Javier es dueño de un taller, trabaja 12 horas diarias y el hecho de que paga 10 veces más que el presidente lo considera una verdadera injusticia. No, se siente uno frustrado porque dice, ¿cómo que uno tiene el negocio pequeño? Va a pagar tanto dinero y el que es millonario no paga nada. Mientras el presidente Trump pagó 750 dólares, lo que más indigna es que en el 2017 los inmigrantes pagaron más de 405 mil millones de dólares. Un sector que se siente sumamente ofendido con esta noticia es el de los inmigrantes indocumentados, que anualmente pagan cientos de millones de dólares, que son atacados y que no reciben nada a cambio. José González paga sus impuestos por obligación, pero también por miedo. Según un reporte del IRS al Congreso, en el 2015, cerca de 4 millones y medio de indocumentados hicieron su declaración de impuestos con el número de ITIN. 3 mil 800. José es carnicero y pagó cinco veces más de impuestos que el presidente, y a él como a sus clientes no le causa gracia alguna. No, risa no, coraje mi amigo. Pues es algo muy injusto. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.